Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Panaderos y tortilleros viven atemorizados ante el posible incremento de precios que no han podido aterrizar con sus clientes locales. Los productores de los alimentos más dulces y que no pueden faltar en la mesa a la hora de la comida mencionan que desde el mes de noviembre del año pasado productos como bolillos y tortillas han incrementado sus precios. Otros trabajadores de panaderías dicen que el aumento de precio en los insumos los ha llevado a considerar el precio de sus productos para semanas posteriores en este año. Los panaderos no son los únicos que batallan por los productores de tortilla, también se las ven difíciles por el incremento en materia prima. Un policía fue atacado a balazos afuera de su casa cuando se disponía a reportarse a la comandancia norte de Celaya para cumplir con su turno. Los hechos ocurrieron en la calle Olería de la tercera sección de la colonia Los Olivos, donde se pedía apoyo por una persona herida de bala. Cuando la policía arribó al lugar de los hechos, se encontró un hombre ensangrentado dentro de su vehículo Chevy color gris. La víctima era policía de la Dirección de Seguridad Pública, identificado de manera extraoficial como Guillermo de 40 años, con 9 años de servicio y coordinador de la unidad de policía de apoyo. El secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, aseguró que ya inscribieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por realizar llamadas de broma al número de emergencias 911. Dentro de la carpeta se incluyen varios números telefónicos que han realizado de manera reiterada llamadas a este sistema de emergencias y que provocan un daño al enviar a los cuerpos de seguridad a lugares o hechos falsos, o bien que quitan tiempo para que ingresen llamadas que sí son de emergencia. El funcionario explicó que los números que ya marcan de manera frecuente se eliminan por el listado porque es como Pedro y el Lobo, que tras varias bromas ya no creen cuando esos números marcan para ingresar llamadas urgentes. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se mantengan informados en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.